Linda Laura Leca nació en Trujillo La Libertad. El amor por el boxeo le nace desde varias generaciones atrás, pues su padre y abuelo ya practicaban este deporte de forma amateur. Los noventas no fueron años sencillos para el Perú, y como muchas otras familias, la familia de Linda decidió emigrar al extranjero. El país escogido fue Argentina, y a la edad de 6 años, en la ciudad de Buenos Aires, la futura heroína comenzaría el recorrido que la llevaría a conocer el mundo del boxeo profesional. A la edad de 10 años comenzó a practicar el boxeo de forma recreativa, y a los 14 empezó competitivamente. Su padre la llevó a un gimnasio recreativo de boxeo del barrio 11 de la gran capital federal, y la presentó ante el entrenador de turno llamado Edgardo Jiménez, mencionando orgulloso que su hija sería la gran campeona mundial. Así que Jiménez la probó con las señoritas que estaban entrenando y ninguna podía contra Linda, que estaba desplegando sus grandes cualidades. Llévala a la federación de boxeo, dijo el entrenador, al ver que allí no había competencia para Aleka, ya que vio que su capacidad la llevaría a boxear de forma profesional. A los 16 años se dio a conocer rápidamente como la peruanita, ya que fiel a su país, nunca adoptó la nacionalidad argentina, y con el apoyo de un entrenador uruguayo de nombre Julio García, ganó 16 peleas amateur sin derrota alguna. Había alrededor de 10 campeonas argentinas a las que admiraba, y eran quienes la inspiraban para seguir boxeando. Pronto se consagró con 24 peleas de amateur invictas, y se propuso ser boxeadora profesional. De la mano de García se inició profesionalmente en el boxeo. A la par del deporte, también estudiaba en las noches para terminar la secundaria, y trabajaba vendiendo ropa para solventar sus gastos. A los 22 años se coronó campeona sudamericana, tuvo la oportunidad de regresar a su país y quedarse para continuar su carrera dejando en alto el nombre de su tierra, y por supuesto sentía gran admiración por deportistas peruanos como Kina Malpartida y Alberto Chiquito Rosel. Cuando Linda Leca habla de competir, lo hace con mucha sencillez, con confianza y amor por el Perú. Menciona que desea traer el cinturón a su casa y que confía en sus entrenadores. También menciona la importancia de la experiencia y el aprendizaje. En 2016, con total merecimiento, ganó el título de campeona mundial absoluta Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, siempre dejando en alto el nombre del Perú. Princesa Inca Linda Leca. 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 Princesa Inca Linda Leca.